Deslizar, abrir la garganta Hasta el fondo de la espiral Caes en polvo sin desaparecer Porque no hay un principio ni un final Llegaste en tu momento En tu momento Llegaste en tu momento Cada parte en su momento Llegaste en tu momento Cada parte en su momento Acudimos al encuentro de la voz Caes en polvo sobre mí Espartiéndome toda tu vida Caes en agua sobre mí Espartiéndome toda tu vida Abrazar cada particular Precipitando cada intención Llegaste en tu momento En tu momento En tu momento Llegaste en tu momento Cada parte en tu momento Llegaste en tu momento Total, aparte en tu momento En tu momento Acudimos al encuentro de la voz Caes en tu momento Caes en polvo sobre mí Espartiéndome toda tu vida Caes en polvo sobre mi Caes en polvo sobre mi Espartiéndome toda tu vida Caes en polvo sobre mi Espartiéndome toda tu vida Caes en agua sobre mí, esparciéndome toda tu vida Caes en polvo sobre mí, caes en polvo sobre mí, caes en polvo sobre mí No recordaba que...